¡Aquí no lo pate! ¡Crayere! Hola gente de YouTube Como sabrán envío varias invitaciones a diversos youtubers de MCA A continuación daré las reglas de este torneo Punto número 1 Nada de unidades Rush Punto número 2 Nada de unidades Skip y Boxcrack Punto número 3 Solamente se permitirá el soporte Tanque Slug Punto número 4 Serán únicamente dos rounds En caso de empate habrá una tercera batalla con el soporte de Fire It Punto número 5 Prohibido salirse de la partida Punto 6 Cada youtuber grabará o transmitirá su batalla con su respectivo oponente a su canal En este torneo estarán prohibidas las siguientes unidades Especial de Karma Especial de Marco Perro Momia Fuerza Especial Cuerda Mini Rey Júpiter MK2 Trebor Mono Nadia Mono Soldado Mutante Luchador de Elite Árabe Especial Duende Rojo Unidad Plotante Golden Elite Por el momento sería todo Y le deseo la mejor de las suertes a todos los participantes de este torneo 2018 Y un saludo especial de Now BGR ¡Suscríbete al canal!